Bien, vamos a ver una vez más los comandos de LDD para la creación de la base de datos. Para eso vamos a utilizar el escenario de las carreteras que ya habíamos creado con anterioridad. ¿Estamos de acuerdo? Pocas palabras. Este de aquí. Ahora, una tarea que les voy a dejar es que es un diccionario de datos, porque técnicamente esto es nuestro diccionario de datos. ¿Por qué? Porque especifica, uno, si es una llave primaria o si es una llave foránea. Dos, especifica el nombre del campo y nos hace falta especificar el tipo de dato o formato. Entonces, todas las bases de datos, todas, tienen un diccionario de datos que nos sirve para poder hacer todo lo que es la parte de manipulación. ¿Va? Entonces, primer comando, create database, y en este caso sería carreteras.ecom. ¿Cómo sé que lo creó? ¿Cómo sé que lo creó? Show data bases. Y la busco. Bien, aquí está. Show data bases. Inmediatamente que sé que ya lo creó, cargo la base de datos. Use carreteras. Y ahora sí, ya puedo empezar a crear las tablas. Como les dije, empezamos a crear las tablas que sean más fuertes, en pocas palabras, los catálogos. Así que empiezo con... Create table, nombre de la tabla C, tipo carretera, abro paréntesis, argumentos. Identificador del tipo de carretera, no nulo, auto, incremento, coma, segundo, nombre, es un bar chart, pero aquí vamos a tener un problema. ¿Por qué? Aquí tengo identificador y nombre. Aquí tengo identificador y nombre. Identificador y nombre. Si dejamos nombre, vamos a tener un problema de ambigüedad. Si los dos se llaman nombre, ¿a cuál de los dos estás mandando a llamar? Por eso es recomendable empezar a manejar una nomenclatura. Así como tengo identificador, guión bajo tipo, sería nom, guión bajo tipo, porque sería el atributo y la tabla a la que está asociada. Las nomenclaturas pueden ser de tres, cuatro caracteres. Entre más grande sea la base de datos, más complejo es poder entender ciertas nomenclaturas. Entonces, es importante que establezcan una nomenclatura para que puedan identificar todos los tipos de datos. ¿Entendido? Entonces, nom tipo, bar chart. ¿Y vamos a dejarla de qué? ¿Unos 30? Dos nul. Luego, ya con eso terminé los dos atributos que pertenecen a la tabla. Se defino. Primary K. En este caso, sería el identificador, guión bajo tipo. K. Es para poder realizar una búsqueda por el nombre del tipo de carretera. Finalizo. Luego, creo. Create. Table. C. Unidad. Este es el que cierra de este. Identificador de la unidad. Identificador de la unidad. Entero, no nulo. Auto. Y seguía el nombre de la unidad. Zumbar chart. No, 10. 15. No nulo. Primary K. Está hasta mi memoria. Al fin y al cabo sobra, ¿no? Y el que. Y el que. Creo la maestra. Creo la maestra. Create. Table. M. 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 Carretera. ¿Estamos de acuerdo? Abro paréntesis. Identificador. De la carretera. Entero, no nulo. Auto increment. Nombre. De la carretera. Un bar chart. Vamos a meter este como de 30. Porque hay nombres largos. Not nulo. No nulo. Primary. ¿Estamos bien? ¿Qué pasa? Bueno, es que ya no me permite para ponerlo. No, acuérdate que si te equivocas. Desde cero. Sí. Aquí. Aquí no hay perdón de Dios. Si hay un error. Otra vez. Desde cero. No. Sería así, por ejemplo. Como él se equivocó aquí. Ya valió gorro. Y otra vez todo. Desde aquí. Ahora me enfrento a un problema. Ya hice esta. Ya hice esta. Ya hice esta. Si yo intento en este momento hacer el detalle de la carretera. Va a salir un error. Y veamos. Identificador del detalle es la llave primaria. Identificador de la carretera pertenece a la carretera. Identificador del tipo pertenece a el tipo de carretera. Identificador de la unidad pertenece a la unidad. ¿Estamos de acuerdo? Pero el identificador del encabezado. ¿De quién es? De este. Pero no lo he hecho. Pero aquí que está mal. Este. Identificador de la llave foránea. Está aquí. Porque habíamos dicho. Una carretera tiene varios tramos. ¿Sí o no? Así que este. No va ahí. Va acá. ¿Estamos de acuerdo? Y. Este detalle. ¿Va acá? ¿O no? A ver. ¿Cómo iría la relación? Del detalle de la carretera al encabezado. También. Identificador del detalle. Tengo que jalar el encabezado. O. Del tramo. Lo tengo que jalar aquí. No. ¿Qué me encanta? Ay, me encanta cómo. Hay un video de esto y ya se confundieron. El detalle. El detalle para el tramo. Es que. Así es como va. ¿Por qué? Otra vez. Una carretera. ¿Quién me ayuda a filtrar a que sea solo una carretera? El encabezado. Por eso. Esta es una llave foránea. Y por eso. Este identificador del tramo. Va aquí. Así que primero tengo que crear. El encabezado del tramo. Para poder hacer después el. Detalle. ¿Estamos de acuerdo? Pero tampoco puedo crear el encabezado. Porque necesito el tramo. Y este es el tramo. Entonces. Ahí es donde es importante fijarse. Qué tablas van. Primero. En este caso. Esta sería. Después. Esta. Después el encabezado. O ya el detalle. Recuerden que los detalles. Siempre van hasta. El final. El final. No. Está para acá. Entonces. Create. Table. M. 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 Aquí está. M. Carretera. M. Comuna. Identificador. De la comuna. Entero. Nulo. Después. Nombre. Y como hay comunidades bien raras. Vamos a dejarlo de 50. Vamos a dejarlo como nulo. Porque hay comunidades que no tienen nombre. Todos. M. Así. Ya creo a quién. El tramo. No. M. nombre del tramo ese como no tengo idea también lo voy a dejar por si acaso ¿y qué habíamos dicho que era el crucero? ¿era marchar o entero? era entero así que cruce guión bajo tramo entero dot null primary key y el key ¿estás de acuerdo que buscarías por número de cruces? es muy poco que ¿estás de acuerdo? ¿estás de acuerdo? ¿estás de acuerdo? ¿está de acuerdo? ¿está de acuerdo? Gracias. Al encabezado del tramo, identificador del encabezado del tramo. Llave primaria, llave foránea, por ahí. Ok. ¿A quién quiero? Identificador del tramo. Reference. Nombre de la tabla. M-Tramo. Atributo. Identificador del tramo. On delete. No action. On update. Escape. Ok. Estamos de acuerdo. Y ahora sí, el detalle. Create table. Detalle. Detalle. De la carretera. Y empiezo primero con el identificador del detalle. De la carretera. Entero. No nulo. Incremento. Entero. No nulo. Entero. No nulo. Luego. El identificador. ¿Eh? Detalle. del tipo ¿estamos de acuerdo? entero, no nulo luego kilómetro inicial y kilómetro final ¿de qué van a ser? enteros o flotantes y nos permite flotantes los tipos de datos que se aceptan la base de datos, ¿cuáles eran? ahí se los dejé en la presentación ¿puleano no? ¿puleano no? porque es un número no un true false pero se tiene que ir el tamaño, ¿no? al principio y al final igual para que alguien ahí no, yo por ejemplo quiero el kilómetro 2.4 ah, es el kilómetro decimal decimal nos va a permitir tener un máximo de 14 dígitos enteros con 4 decimales mientras que los flotantes nos van a permitir 4 dígitos enteros con 2 decimales los dobles nos van a permitir 4 dígitos enteros y un decimal cual me conviene son dos ¿sí? entonces ¿flotante? entonces kilómetro inicial ya va el cariño eso no me importa que hagan operaciones para comprobarlo pero para comprobarlo ya dijiste kilómetro final luego el identificador de la unidad luego el identificador del encabezado del tramo ¿se dan cuenta? el detalle tiene casi puros identificadores ay sí no iba a ser una larga por eso están ustedes ¿les va a tocar el sistema de vuelos? ¿el vuelo? ¿el vuelo? ¿el vuelo? ¿el primero ¿el primero que sería? Identificador de la carretera que hace referencia M con el identificador Siguiente. Identificador de la carretera que hace referencia M con el identificador Siguiente. M con el identificador de la carretera que hace referencia M con el identificador Siguiente. M con el identificador Siguiente. Ahora, les acabo de mentir. ¡Obi! En la terminal de MySQL, que es donde estamos, del servidor, no identifica mayúsculas, ni minúsculas. Le da igual. Pero, a nivel programación, claro que importa la mayúscula y la minúscula. Entonces, ¡ojo! Buenas prácticas. Hay que empezar a identificar si son mayúsculas, con mayúsculas. Si son minúsculas, con minúsculas. Porque, reitero, la terminal que tenemos aquí es indistinto, pero a nivel programación sí importa. aquí no va a distinguir. Pero cuando ya empecemos a programar consultas, cuando ya empecemos a sustraer datos, si era con mayúscula, como por ejemplo, la C de carretera, y no la pones, no la va a encontrar. Así de sencillo. Entonces, buenas prácticas, tal cual como lo tenemos. Por ejemplo, el C, si lo mejor, si lo mejor es la diferencia, el argumento de tránsito, Ahí es que no lo que es. A fuerzas. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. базa de un un modo No, 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 no. ¿Ya quedó? ¿Será en el de monitoreo cardiovascular? Sí. ¿Hay dos del mismo? Sí, está dividido en dos partes. Esta energía. Disculpenme. Ahí está. Bueno. De nada. Bien, vamos a terminar. Ahí queda de tarea el detalle del tramo. ¿Qué viste que lo iba a hacer? Ahí va, Amazon. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Eh? Sí. Es que. No, más cinco atributos. Entonces, el identificador del detalle del tramo, el identificador del tramo, el tramo inicial, el tramo final, y el identificador de la comuna. Entonces, el identificador del detalle del tramo es una llave primaria. El identificador del tramo es una llave foránea. Tramo inicial y tramo final son atributos de tipo flotante. Y el identificador de la comuna es una llave foránea. Ya, está acá arriba. ¿Lista? Entonces, ¿pa' cuándo queremos eso? ¿Para mañana? Perfecto, así me gusta. Así que, ¿cómo sé que lo hicieron? Simple. Van a tener que poner un show. Tables. Y aquí tiene que salir. Y es lo que me van a mandar. ¿Qué? Una captura de eso. Ahí donde me mandó el error. Ya. ¿Qué? Gracias.